Este es el tamal más grande del mundo. Ensamblado en la ciudad mexicana de Acapulco, este domingo buscará entrar en el récord Guinness el próximo año. Los tamales tradicionales rojos y verdes de pollo y puerco fueron los protagonistas de la jornada en el festival celebrado en Acapulco. Se rompió un récord porque el propósito eran 300 metros. El tamal midió 475 metros firmados por el notario público. Y pues obviamente el siguiente paso es que en el 2021 entre a un récord Guinness. Pezvela, mejillones, frijol, queso, chipil, hierbasanta y dulce fueron las combinaciones que hicieron los participantes de este festival que pudieron romper el récord. Entre los presentes los turistas extranjeros llamaron la atención de los espectadores ya que su asombro por este platillo envuelto de una hoja de plátano era único. La verdad es la primera vez que vengo y me tocó y pues con mi familia y la verdad es que estuvo muy bien el evento. De manera gratuita y con una inversión de alrededor de 30.000 pesos, los tamales fueron degustados por los cientos de personas que se dieron cita desde muy temprano para poder saborear de esta comida. Con este Acapulco obtendría su segundo récord Guinness después de que en 1996 entrara con la rosca de reyes más grande del mundo de 10 kilómetros de largo. Porque la meta se ha cumplido.